Ahí haremos todo esto, para ello tenemos que dividir, así que vamos colocando acá el número entre el número que diga y se viene por acá, así. Ahora, viendo esta primera cifra, vemos que no es menor que el 2, ¿verdad? Es mayor. Basta que sea mayor o igual para empezar con este número, así que 2 multiplicado con qué número me acerco a 3, sin pasarme a ver 2 por 2, 4 se pasa de 3. Así que por 1, 2 por 1, 2 y le colocamos así debajo. 3 menos 2, 1, y como ya restamos, baja su compañero. Ahora, 2 por cuánto para 19? 2 por 9, 18, así debajo también para restar. 19 menos 18 es 1. Ya restamos, tendría que bajar otro número, pero como no hay, ahí termina. Así que, ¿es exacta? No, ¿verdad? Porque al final no ha quedado 0. Si hubiera quedado 0, sería exacta, en este caso es inexacta. Ahora, residuo es este último número, el 1, cociente, el que quedó ahí, adentro. Ahora, el dividendo es al que se le dividió, o sea, el 39 y el divisor entre el que se dividió 2. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!